¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Brian Meléndez y bienvenidos a un nuevo video Bueno amigos, el día de hoy estoy muy pero muy emocionado porque, como ya leyeron en el título Hoy voy a hacer 24 horas por primera vez Y pues estoy muy emocionado porque jamás había hecho 24 horas en este canal Y pues sí, voy a hacer 24 horas comiendo azul Y pues bueno, si este video llega a 300 likes voy a hacer una segunda parte de comiendo de otro color Así que comenta que otro color quieres llamar en el próximo video Y pues nada, sin nada más que decir, ¡vamos a comenzar! Bueno amigos, aquí vamos ya en el supermercado Como pueden ver, voy en busca de artículos azules o productos azules Así que aquí estoy en el área de lácteos Estoy buscando un yogurt, un color azul Pero no sé si haya, no sé si vaya a encontrar Así que voy a seguir buscando a ver qué encuentro Y pues al final encontré estos de color azul No sé si sean, no sé si sean, pero pueden servir Vean, también encontré gelatina de color azul Obviamente nos la vamos a llevar Aquí estamos en el área de sopas instantáneas Y estoy viendo que hay una gran variedad de ramen Pero en especial encontré uno de color azul Obviamente no creo que el ramen sea azul Pero pues lo puedo pintar con los colorantes Ven a ver los arreglos, pero creo que ninguno es así Así que ven Mostro que ninguno es así No te callas Este es quien está Me regalan una foto Y pues ya por último pasé por el área de chuchería Se podría decir Y sí había chetos con empaque azul Pero pues no eran azules Así que pues decidí llevarme unos ¿Por qué no? Ya que pues el reto es Obtener cosas azules Así que opté por llevarme un paquetazo azul Bueno amigos, ya regresé del supermercado Ahorita son las 10 con 40 de la mañana Y me voy a hacer de almorzar Me voy a hacer un huevo Y lo voy a pintar de color azul Y aquí tengo aquí los colorantes Así que vamos a hacerlo ¡Cállense! Casi se me olvidaba Pero esto fue todo lo que compré Esto lo voy a usar para comer La verdad no creo que sea azul Pero lo voy a pintar Compré un power Esta cosa Lechito azul Y pues ahí ya está el huevo Que ahorita lo voy a usar Bueno amigos Aquí voy a comenzar a hacer mi desayuno Va a ser algo súper sencillo Para no gastar tanto colorante Y aquí ya estamos agregando el colorante La verdad No sabía qué tanto echarle Pero bueno Yo digo que con eso es más que suficiente ¿Qué te has esperado tanto? Bueno, yo lo voy a acompañar con paquetaxi, este es un huevo al paquetaxi. Está bien sabroso. Pues bueno amigos, ya terminé de almorzar. La verdad, no sabe mal, no sabe a nada prácticamente. Entonces, pues, 10 de día. Bueno, voy a aprovechar de una vez hacer la gelatina para que al rato esté lista para comer. Bueno amigos, ya llegó la hora de la comida. Así que voy a preparar esta cosa y le voy a echar un poco de colorante azul. Antes de que se mueva la piel, vean si se hizo la gelatina. Vean que bonita que eso. No mami, no amigos, que estoy haciendo. Amigos no cabe, que estoy haciendo. ¿Será que estoy pendejo? Ay, vean, ya se pinto de azul. Ay, es que tengo la mano azul. Ay, vean, ya se pinto de azul. Ay, vean, ya se pinto de azul. Ay, vean, ya se pinto de azul. No, la verdad, la verdad sí se ve bueno. Y venía con estos condimentos que supongo que ahorita se los tengo que echar, pero no sé cuánto. No sé a qué hora va a estar. No sé, este... ¿Qué es eso? Un cabello. Un cabello. Pues bueno amigos, hemos llegado al final de este video. La verdad, estuvo increíble. Y pues todavía me sobró leche azul. Y pues nada, recuerden que si les gustó... Y recuerden que si este video llega a 300 likes, voy a seguir. Voy a seguir. Voy a hacer la segunda parte de comiendo de otro color. Así que comenta conmigo, comenta. ¿Qué color quieres que haga? Y pues nada, nos vemos en un próximo video. Bye.